¡A mí qué chulo es tú! ¡Aquí! ¡A tres! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, corre el gelachín! ¡Ajá! ¡Espate que está libre a mi chumar! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ella! ¡Han de tu! ¡TPlay! ¡Ajá! ¡Aj, ¡Ajá! 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 ¡Un quidato! ¡Ajá! ¡Uy! 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 ¡Ajá! ¡Háj! 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 ¡Data a mí ¡Uy! ¡Y! No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Thank you very much Thank you very much Thank you very much I think Okay, okay ¿Ok, neri? ¿Ok, neri? Oh, ya. ¿Ok, neri? ¿Ok, neri?